Grace Kelly emergió como una figura destacada en la realeza no tanto por su papel como princesa, sino por su distinguida carrera en Hollywood, donde cautivó audiencias con su talento incomparable. Sin embargo, su decisión de dejarlo todo por amor marcó un giro radical en su vida, pagando dos millones de dólares como su dote para convertirse en princesa, llevándola por un camino lleno de desafíos y tribulaciones. En este video, a medida que se desvela su historia, nos enfrentamos a los altibajos de una vida marcada por la pasión y el sacrificio, una historia que desafía las expectativas y nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la realización personal. Antes de comenzar con esta historia, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que estés al tanto de cada video nuevo. Origen Grace Kelly nació el 12 de noviembre de 1929 en el Hospital Universitario Hahnemann en Filadelfia, Pensilvania, en el seno de una familia acomodada e influyente. Su padre, John B. Kelly Sr., fue una figura destacada tanto en el ámbito deportivo como empresarial y político. Nacido de inmigrantes irlandeses, John ganó renombre al obtener tres medallas de oro olímpicas en remo. Además de sus logros deportivos, era propietario de una próspera empresa contratista de albañilería, reconocida en toda la costa este de Estados Unidos. La influencia política de la familia Kelly también se hizo evidente cuando John se postuló como candidato demócrata en las elecciones de 1935 para alcalde de Filadelfia. Aunque no logró la victoria, su participación destacada en la carrera electoral dejó una marca en la historia de la ciudad, al perder por el margen más estrecho registrado hasta entonces. Después de su incursión en la política, John continuó sirviendo a su comunidad de diversas maneras. Se desempeñó en la comisión del Parque Fire Mountain durante la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrado por el presidente Roosevelt, director nacional de aptitud física, contribuyendo así al esfuerzo nacional durante el conflicto mundial. La familia Kelly no solo destacaba en el ámbito deportivo y político, sino que también tenía una fuerte presencia en las artes escénicas. El hermano de John Kelly, Walter C. Kelly, alcanzó la fama como estrella de Bodeville y también incursionó en el cine, trabajando para importantes estudios como Metro-Golden-Mayer y Paramount Pictures. Otro hermano, George, dejó su marca en el mundo del teatro como dramaturgo, guionista y director, llegando incluso a ganar el prestigioso premio Pulitzer. La madre de Grace Kelly, Margaret Major, provenía de una destacada ascendencia alemana que trazaba una rica historia de logros académicos y cívicos. Además de sus raíces alemanas, Margaret había dejado su propia marca en el ámbito académico y deportivo antes de formar una familia con John Kelly. También, ella había enseñado educación física en la Universidad de Pensilvania y se había convertido en la primera mujer en entrenar atletismo femenino en Cannes, lo que evidencia su compromiso con la promoción del deporte y la igualdad de género en un momento en que tales roles eran poco comunes para las mujeres. Además de su carrera académica, Margaret también incursionó en el mundo del modelaje durante su juventud, demostrando su versatilidad e intereses diversos. Después de casarse con John Kelly en 1924, Margaret se dedicó principalmente a su papel como ama de casa, enfocándose en criar a sus hijos hasta que estuvieran en edad escolar. Sin embargo, una vez que sus hijos crecieron, Margaret volvió a involucrarse activamente en la comunidad, participando en varias organizaciones cívicas y contribuyendo al bienestar de su entorno. El linaje patrilineal de Margaret también era notable, ya que descendía del profesor Johann Christian von Macher de Ludwigsburg, quien era reconocido por sus contribuciones como politólogo, jurista y teólogo, y había sido elegido cinco veces rector de la Universidad de Tubinga. A través de esta conexión, Margaret estaba relacionada con la familia Stoltenberg y otras familias nobles alemanas menores, lo que añadía un distinguido trasfondo histórico a su árbol genealógico. Infancia Grace Kelly creció con dos hermanos mayores, Margaret, la hija favorita, y John Jr., y una hermana menor, Elizabeth, en un hogar que valoraba la fe católica y la participación activa en la comunidad. Además, creció en una comunidad católica pequeña pero estrechamente unida en Filadelfia. Desde una edad temprana, fue parte activa de la vida parroquial, siendo bautizada y recibiendo su educación primaria en la parroquia de St. Bridget's en East Falls. Esta parroquia, fundada en 1853 por San Juan Neumann, cuarto obispo de Filadelfia, era relativamente joven, pero contaba con familias que estaban muy familiarizadas entre sí, lo que creaba un ambiente de comunidad sólida y acogedora. Durante su educación en Ravenhill Academy, una escuela católica para niñas, Grace Kelly participó en eventos benéficos locales junto con su madre y hermanas. Su pasión por la actuación se manifestó temprano cuando, a la edad de 12 años, interpretó el papel principal en Don't Feed the Animals, una obra producida por Old Academy Players en East Falls. Su carrera profesional En 1947, Grace Kelly se graduó en la Stevens School, una institución privada en la cercana Chestnut Hill, donde participó activamente en programas de teatro y danza. Su anuario de graduación revelaba su admiración por Ingrid Bergman y Joseph Cotton, y se decía que la señorita Kelly llegará a ser algún día una famosa actriz de teatro y de la gran pantalla. No se equivocaban. A pesar de su amor por la actuación, Grace Kelly enfrentó algunos obstáculos en su camino hacia la fama. Fue rechazada por Bennington College en 1947 debido a sus bajos puntajes en matemáticas, lo que inicialmente desilusionó a sus padres. Su padre, en particular, estaba en desacuerdo con su elección de carrera, describiendo la actuación como una prostituta delgada por encima de la calle. A pesar de estas críticas, Grace Kelly decidió seguir su sueño y firmó con la agencia de modelos Walter Thornton en 1947, apareciendo en portadas de revistas y dando sus primeros pasos hacia una carrera en la actuación y el modelaje. Para comenzar su carrera en el mundo del espectáculo, Grace Kelly audicionó para la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York. Aunque la escuela ya había completado su cuota semestral, logró una entrevista con el Departamento de Admisiones y fue admitida gracias a la influencia de su tío, George Kelly, reconocido dramaturgo. Utilizando una escena de The George Bearers en 1923, una obra escrita por su tío, Grace Kelly demostró su talento y determinación. Desde el principio, mostró un compromiso serio con su carrera, practicando diligentemente su discurso utilizando una grabadora. Sus primeros pasos en la actuación la llevaron al escenario de Broadway, donde hizo su debut en una producción de The Father de Strindberg, compartiendo escenario con el renombrado actor Raymond Massey. A los 19 años, destacó en su actuación de graduación como Tracy Lord en The Philadelphia Story. A lo largo de su ascenso en el mundo del teatro, Grace Kelly recibió el apoyo constante y el consejo de su tío, George, quien la guió en su camino hacia el éxito. A pesar de su enfoque en la actuación, Grace Kelly también incursionó en el modelaje, respondiendo a la insistencia de su padre. Se estableció en el Hotel Barbizon para mujeres en Manhattan, donde vivió mientras trabajaba como modelo para la agencia John Robert Powers. Durante este tiempo, participó en comerciales de repelente de insectos y cigarrillos, destacando por su belleza y encantó natural. Según informes, disfrutaba bailando música habayana en los pasillos del Barbizon y a menudo sorprendía a sus compañeros residentes actuando de manera espontánea. A pesar de las exigencias de su carrera, Grace Kelly guardaba recuerdos entrañables de su tiempo en el Barbizon. Su carrera comenzó a despegar cuando el productor de televisión de Albert Mann la seleccionó para el papel principal en una adaptación de la novela de Sinclair Lewis, Beth O'Merida. Esto marcó el inicio de una serie de papeles en televisión que consolidaron su reputación como una actriz prometedora en el escenario de Broadway. Cuando Grace era adolescente, su apariencia no destacaba por su belleza. Sus amigos e incluso su familia se sorprendieron al verla en los carteles de teatro, irradiando un glamour imponente y una elegancia innegable. Para ellos, era difícil asociar esa imagen con la chica desgarbada y poco glamourosa que recordaban. Grace solía vestir de manera sencilla, con una falda modesta, un suéter algo desgastado y gafas. El director Henry Hathaway quedó impresionado por su trabajo en The Father y le ofreció un pequeño papel en la película 14 Hours en 1951 de 20th Century Fox. Aunque su papel fue modesto, la presencia de Grace en pantalla atrajo la atención del público y se formó el Grace Kelly Fan Club, reflejando su creciente popularidad. Aunque su actuación en 14 Hours no fue particularmente destacada para los críticos, este papel marcó su transición hacia una carrera cinematográfica en Hollywood. Aunque inicialmente carecía de potencia vocal para la actuación en teatro, Grace Kelly encontró su nicho en el cine y continuaría su ascenso hacia la fama internacional. Grace Kelly estaba actuando en el Illich Theater de Colorado cuando el productor Stanley Kramer le ofreció un papel coprotagonista junto a Gary Cooper en Hanun en 1952 de Fred Zinneman, un western filmado en Colombia, California. Aceptó el papel y la película se rodó a finales del verano y principios del otoño de 1951, durante un programa de rodaje intensivo de 28 días en condiciones de clima cálido. En la película, fue elegida como una joven novia cuáquera del estoico mariscal de Gary Cooper, vistiendo un vestido adecuadamente recatado y vagamente victoriano. Hanun obtuvo cuatro premios de la Academia y desde entonces ha sido considerada por algunos críticos como una de las mejores películas de todos los tiempos. Sin embargo, la actuación de Grace Kelly no recibió el mismo reconocimiento unánime. El biógrafo H. Auglán declaró que la actuación de la señorita Kelly no entusiasmó a los críticos ni estuvo a la altura de sus propias expectativas. Algunos críticos se burlaron de la conclusión de la película en la que el personaje de Cooper tiene que ser salvado por el de Grace Kelly. Alfred Hitchcock, quien dirigiría a Grace Kelly en futuros proyectos, también expresó su opinión sobre su actuación en Hanun. Describió su actuación como bastante tímida y afirmó que carecía de animación. Sin embargo, Hitchcock también señaló que Grace Kelly mostraría su verdadera calidad en sus películas posteriores, donde realmente floreció. A pesar de las críticas, su participación en Hanun marcó un hito en su carrera, estableciéndola como una actriz con potencial y atrayendo la atención de importantes figuras de la industria cinematográfica. Este papel sentó las bases para su ascenso a la fama en Hollywood y su posterior éxito en la pantalla grande. Después de filmar Hanun, Grace regresó a la ciudad de Nueva York con el firme deseo de ser tomada en serio como actriz. Para lograr este objetivo, decidió tomar lecciones privadas de actuación, buscando mejorar su habilidad y profundizar en su oficio. Durante este tiempo, participó en varios dramas teatrales y series de televisión, consolidando su experiencia en el escenario y frente a las cámaras. En la primavera de 1952, Grace realizó pruebas de pantalla para la película Taxi. Fue durante esta audición que el director John Ford notó su talento y presencia en pantalla. Impresionado por su actuación, Ford la seleccionó para un papel en su próxima película y la invitó a Los Ángeles para una audición más formal en septiembre de 1952. Después de la audición, Ford elogió a Grace, destacando su crianza, calidad y clase. Como resultado, Grace fue contratada para el papel, firmando un contrato de siete años con un salario inicial de 850 dólares a la semana. Sin embargo, Grace Kelly estableció dos condiciones antes de firmar el contrato. Primero, que tendría tiempo libre para trabajar en el teatro cada dos años. Y segundo, que podría mantener su residencia en la ciudad de Nueva York, en el emblemático Manhattan House. Estas condiciones reflejaban su compromiso tanto con el cine como con el teatro, así como su apego a su vida en La Gran Manzana. En noviembre de 1952, Grace y el elenco viajaron a Nairobi para comenzar la producción de la película Mogambo. En esta película, Grace Kelly interpretó a Lyndon Orley, una esposa inglesa con un interés romántico en el personaje de Clark Gable. El rodaje se llevó a cabo durante tres meses en África, con un vestuario diseñado por Helen Rose. Mogambo se estrenó en 1953 y fue un éxito de taquilla. Grace Kelly recibió elogios por su actuación y ganó un globo de oro a la Mejor Actriz de Reparto, además de recibir su primera nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto por su destacado trabajo en la película. Este éxito consolidó aún más la posición de Grace Kelly como una estrella en Ascenso en Hollywood. Después del éxito de Mogambo, Grace Kelly continuó su ascenso en Hollywood protagonizando la obra de televisión The Way of an Eagle junto a Jean-Pierre Armand. Sin embargo, fue su papel en la adaptación cinematográfica de la obra de Broadway Dial Them for Murder lo que consolidó aún más su estatus como estrella de cine. En esta película, dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Ray Milland y Robert Cummins, Grace Kelly interpretó el papel de la rica esposa de un tenista profesional retirado. Esta colaboración con Hitchcock marcaría el comienzo de una fructífera asociación que produciría algunos de los trabajos más aclamados y reconocidos por la crítica de Grace Kelly. Grace Kelly también comenzó a filmar escenas para su siguiente película, The Bridges at Tocory, a principios de 1954, junto a William Holden. La película, basada en la novela de James Michener, narra la historia de los sabiosos de combate de la armada estadounidense estacionados para luchar en Asia, con Grace Kelly interpretando el papel de la esposa de Holden. Durante el rodaje de esta película, Grace Kelly desarrolló una relación amistosa con la diseñadora de vestuario Edith Head, quien creó su vestuario para la película. Se comprometió con el diseñador de moda de Jackie Kennedy. En 1954, Grace Kelly estuvo cerca de casarse con Oleg Cassini, un reconocido diseñador de moda e hijo de un conde ruso exiliado tras la Revolución Bolchevique. Cassini, quien había aprendido sobre moda en París con el renombrado Jean Pateau, se estableció en Estados Unidos, donde rápidamente se destacó en la industria del diseño de vestuario, vistiendo a algunas de las actrices más importantes de Hollywood, como Rita Hayworth y Marilyn Monroe. Al conocer a Grace Kelly, Cassini se propuso transformarla en un icono de la moda. En ese entonces, Grace no destacaba por su glamour, y el modisto afirmaba que se vestía como una maestra de escuela. Cassini se enorgullecía de haber sido el responsable de crear el estilo distintivo de Grace, al igual que años más tarde se atribuyó la creación del estilo de Jackie Kennedy. La relación entre Cassini y Grace no solo fue profesional, sino que también se convirtieron en una pareja muy cercana. Sin embargo, la transformación de Grace en un símbolo de elegancia no fue suficiente para convencer a los padres de ella de aceptar el matrimonio. Los Kelly buscaban un esposo para su hija que fuera socialmente más destacado, y un diseñador de moda de Hollywood, por más talentoso que fuera, no cumplía con sus expectativas. Su creciente carrera. A pesar de las numerosas oportunidades que se le presentaron, Grace Kelly rechazó sin vacilar la oportunidad de protagonizar junto a Marlon Brando en On the Waterfront en 1954. En su lugar, optó por interpretar el papel de Lisa Fremont en La Ventana Indiscreta, también dirigida por Hitchcock. En este papel, Grace encarnó a una rica socialité y modelo de Manhattan, marcando su primera actuación como una mujer de carrera independiente. La colaboración entre Grace y Hitchcock dio como resultado escenas memorables, con el director destacando la elegancia y el encanto de Grace a través de una cuidadosa dirección de vestuario y cinematografía. Además, ellos dos formaron una gran amistad que duraría toda la vida. Tras el estreno de La Ventana Indiscreta en octubre de 1954, Grace fue una vez más elogiada por su actuación. Los críticos destacaron la química entre Grace y su coprotagonista James Stewart, elogiando la calidad terrenal de su relación y su habilidad para cumplir con las demandas de actuación de la película. Este éxito consolidó aún más la reputación de Grace como una de las actrices más talentosas y versátiles de Hollywood. Grace Kelly continuó destacando en la industria cinematográfica con una serie de actuaciones memorables. Una de ellas fue en The Country Girl en 1954, donde interpretó el papel de Georgie Elgin, la sufrida esposa de un cantante alcohólico, originalmente interpretado por Ben Crosby. Grace Kelly estaba profundamente interesada en este papel, lo que la llevó a presionar a MGM para que la prestaran nuevamente a Paramount Pictures, amenazando con dejar Hollywood y regresar a Nueva York si no conseguía el papel. Finalmente, el estudio cedió y Grace logró negociar un contrato más lucrativo debido a su creciente éxito. Su actuación en The Country Girl le valió a Grace Kelly el premio de la Academia a la Mejor Actriz, consolidando aún más su estatus como una de las estrellas más destacadas de Hollywood. En su discurso de aceptación, Grace Kelly expresó su gratitud a todos los que hicieron posible su éxito. Además del Oscar, recibió el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a la Mejor Actriz por sus actuaciones en sus tres grandes papeles cinematográficos de 1954, Rear Window, Dial M for Murder y The Country Girl. En los Globos de Oro de 1955, también ganó el premio a la Mejor Actriz en una película dramática. Tras el éxito de The Country Girl, Grace Kelly continuó trabajando en proyectos cinematográficos de alto perfil. Participó en Green Fire en 1954 junto a Stuart Granger, y luego voló a la riviera francesa para trabajar en su tercera y última película para Alfred Hitchcock, To Catch a Thief. En esta película, Grace Kelly interpretó a una tentadora que viste ropa lujosa y seductora, mientras que Cary Grant interpretó el papel de un ex ladrón. La química entre Grace Kelly y Grant en pantalla fue notable, y su asociación fue recordada con admiración por ambos actores. En 1956, Grace Kelly continuó su carrera con roles en The Swan y High Society. En The Swan, interpretó a la princesa Alexandra, mientras que en High Society interpretó a Tracy Lord, junto a un elenco de estrellas que incluía a Ben Crosby, Frank Sinatra y Celeste Home. A lo largo de su carrera, Grace Kelly demostró su versatilidad como actriz, recibiendo elogios por su habilidad para interpretar una amplia gama de roles con gracia y elegancia. A medida que su carrera florecía, su legado como una de las grandes estrellas de Hollywood quedaba firmemente establecido. Para su padre nunca fue suficiente. Aunque, a pesar de sus logros, su padre nunca reconoció su valía. Según varias biografías, John, el padre de Grace, era extremadamente estricto con ella, lo que la hacía sentir sola y poco querida. Esta sensación nunca desapareció, ya que su padre no hizo ningún esfuerzo por mejorar la relación. Incluso cuando Grace ganó un Oscar por su actuación en The Country Girl, él no mostró satisfacción. Según relatos, en lugar de felicitarla esa noche, le dijo de manera fría, Siempre pensé que sería tu hermana Margaret quien tendría éxito, no tú. Se enamoraba de sus compañeros. A pesar de la imagen angelical y recatada que proyectaba Grace Kelly, en Hollywood se rumoreaba que tenía una reputación de ser una mujer que no se reprimía en cuestiones amorosas, siendo descrita por algunos como una devora hombres. Varios testimonios afirmaron que tuvo relaciones románticas con la mayoría de sus compañeros de reparto, desmitificando su imagen de santa. Entre ellos, se destacan sus romances con Clark Gable durante el rodaje de Mogambo y con Ray Miland en Dial M for Murder. Sin embargo, uno de los encuentros más comentados fue con Gary Cooper durante la filmación del Western High Noon, donde, a pesar de la diferencia de edad y de que él estaba casado, surgió una intensa atracción entre ambos. Cooper llegó a reconocer años después que, a pesar de la apariencia fría de Grace Kelly, tenía una personalidad muy apasionada y una sexualidad pronunciada. Este romance causó tensiones, especialmente con la amante de Cooper, Patricia, quien sufrió una crisis nerviosa al enterarse de la relación. Como digo, a pesar de la diferencia de edad considerable entre ellos, se dice que Grace Kelly se enamoró profundamente de Clark Gable, quien entonces contaba con 52 años. Su conexión llegó a ser tan intensa que, según relatos, tras ser sorprendidos en una situación comprometedora por una compañera de reparto, Gable alquiló una habitación de hotel para disfrutar de un tiempo a solas con Grace Kelly, lejos de las miradas curiosas. Se rumorea incluso que la madre de Grace llegó a presionar a Gable para que se casara con su hija, aunque él, conocido por su historial de mujeriego, rechazó la idea rotundamente. Según el biógrafo James Spada, la desilusión de Grace Kelly fue tan profunda que, en una ocasión, en un estado de embriaguez, visitó la caravana de Gable y, al entrar, terminó vomitando en el suelo debido al exceso de alcohol. Este incidente, sin duda, marcó un quiebre en su relación. La reputación de Grace Kelly en relación con sus compañeros de reparto llevó a que la esposa de James Stewart, Gloria, adoptara medidas para proteger su matrimonio durante el rodaje, de la ventana indiscreta. Con determinación, Gloria supervisaba de cerca todas las escenas que compartían Grace Kelly y su esposo, asegurándose de que no tuvieran encuentros privados en el camerino y acompañando personalmente a Stewart al set cada día, así como recogiéndolo al finalizar las filmaciones. Matrimonio. A los 27 años de edad, ya había ganado un Oscar como reconocimiento de la Academia, consolidándose como una actriz talentosa y aclamada por la crítica. Sin embargo, en un giro inesperado, decidió dejar atrás su carrera en el mundo del cine para embarcarse en una nueva vida como miembro de la realeza. Y es aquí cuando sale a relucir la inteligencia estratégica de Aristóteles Onassis, quien, a pesar de su reconocimiento posterior como magnate naviero, en su tiempo, Aristóteles Onassis poseía una considerable influencia en Mónaco, siendo propietario de una gran parte del territorio, incluyendo el prestigioso casino y el puerto a través de su propiedad de la Societe des Vans de la Mer. En ese entonces, Mónaco carecía de renombre internacional y enfrentaba serios problemas financieros. Con la intención de rentabilizar sus inversiones, Onassis abogó por convertir a Mónaco en el centro de atención de la Jet Set Mundial. Convenció al príncipe Rainiero de invitar a las estrellas más destacadas de la época y lo alentó a buscar una esposa entre las famosas actrices para aumentar la visibilidad del principado en revistas y, así, impulsar el turismo, por lo que Rainiero se puso manos a la obra, estando en busca de la esposa perfecta para su plan. Pues, el principado de Mónaco, a pesar de su belleza y encantó, carecía del mismo prestigio y valor frente a otras monarquías europeas. La familia Grimaldi se encontraba en la búsqueda de una figura que les permitiera estrechar lazos con personas importantes y darle mayor relevancia al principado en la escena internacional. Fue así como surgió la idea de que Rainiero de Mónaco, padre de la princesa Carolina de Mónaco, debía casarse con una actriz o artista estadounidense. Inicialmente, Marilyn Monroe fue considerada para este papel, pero su inestabilidad mental representaba un riesgo para la familia. Grace Kelly, con su elegancia, belleza y talento, se convirtió en la candidata ideal. La estrategia del principado fue invitar a Grace Kelly a un evento fotográfico en paralelo al Festival de Cannes, donde coincidiría con Rainiero. La revista parisina que la invitó al evento también la llevó a una campaña que se desarrollaba en el mismo palacio donde vivía su futuro esposo, facilitando así su encuentro. Grace Kelly lideró la delegación estadounidense en el Festival de Cine de Cannes en abril de 1955, un evento que marcaría el comienzo de una nueva fase en su vida. Durante su estancia en Cannes, recibió una invitación especial para participar en una sesión de fotos con el Príncipe Rainiero III de Mónaco en el Palacio del Príncipe de Mónaco. Sin embargo, esta reunión se retrasó debido a una serie de complicaciones logísticas. Finalmente, el 6 de mayo de 1955, Grace Kelly conoció al Príncipe Rainiero en el Palacio. Lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convirtió en un romance que capturó la atención del mundo. Rainiero se sintió inmediatamente atraído por la hermosa actriz de Hollywood con la elegancia y distinción propias de una princesa. Tras el regreso de ella a Estados Unidos, Rainiero comenzó a enviarle cartas, dando inicio a una relación a distancia marcada por románticas misivas. Después de un año de noviazgo a distancia, descrito como un periodo de evaluación racional por ambas partes, Grace Kelly y el Príncipe Rainiero III se casaron el 19 de abril de 1956. Aprovechando un viaje de negocios a Estados Unidos, Rainiero hizo una parada en Filadelfia para conocer a los Kelly. Tan solo tres días después, le propuso matrimonio y ella aceptó. En total, apenas pasaron unas pocas semanas juntos antes de la boda. El matrimonio tuvo que cumplir con las leyes del Principado de Mónaco y las tradiciones de la Iglesia Católica, lo que implicaba dos ceremonias, una civil y otra religiosa. Sumado a esto el dote que debía entregar la novia, Grace Kelly tuvo que pagar de dote 2 millones de dólares en aquella época, es decir, unos 17 millones de euros de hoy, aproximadamente. Aunque la información sobre las condiciones impuestas por los Grimaldi para el matrimonio de Grace con Rainiero no salió a la luz hasta mucho después, se reveló que la familia real de Mónaco había establecido exigencias prácticamente draconianas. Específicamente, se decretó que la novia debía aportar una dote de 2 millones de dólares, una cifra extraordinariamente elevada. Al principio, John, el padre de Grace, se negó rotundamente a considerar la propuesta. Mi hija no tiene que pagar a ningún hombre para que se case con ella. Sin embargo, al final terminó cediendo, aunque su participación en la negociación fue bastante desfavorable. La mitad de la cantidad provino de la herencia que Grace iba a recibir tras la muerte de John, mientras que el resto tuvo que ser financiado por Grace de su propio patrimonio. Además de los requisitos financieros, los que hoy se vieron obligados a cumplir con otra exigencia incómoda, Grace tuvo que someterse a un test de fertilidad. Los Grimaldi temían que, si no hubiera descendencia, Mónaco caería bajo la protección francesa, por lo que Rainiero quería asegurarse de que su esposa pudiera concebir un heredero que garantizara la continuidad de la dinastía. Antes de su boda, Grace viajó en barco desde Estados Unidos hasta Mónaco, acompañada de sus familiares, 80 maletas y su perrito, un caniche llamado Oliver. A su llegada al puerto de Mónaco, se encontraron esperándola nada menos que 1.800 fotógrafos. La ceremonia civil tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco el 18 de abril de 1956, seguida de una gran recepción a la que asistieron 3.000 ciudadanos monegascos. Durante esta ceremonia, se recitaron formalmente los 142 títulos oficiales que Grace Kelly adquirió en su unión con el príncipe. Al día siguiente, el 19 de abril, se llevó a cabo la ceremonia religiosa en la Catedral de San Nicolás de Mónaco, presidida por el obispo Gill Sparth. Se estima que más de 30 millones de espectadores en todo el mundo sintonizaron sus televisores para presenciar la boda, convirtiéndola en un evento de gran impacto mediático. El vestido de novia de Grace Kelly se convirtió en un ícono de la moda y la elegancia. Diseñado por Helen Rose de MGM, el vestido fue confeccionado por tres docenas de modistas durante seis semanas. Luego de las ceremonias, la pareja partió en su crucero de luna de miel por el Mediterráneo, disfrutando de siete semanas a bordo del yate del príncipe Rainiero. Su vida como princesa. Sin embargo, tras la ceremonia, Rainiero prohibió a Grace volver a pisar un set de grabación, lo que sorprendió a la actriz. Incluso cuando un director de cine la buscó para un papel, ella estuvo tentada de aceptar, pero las especulaciones sobre la imagen del principado y los protocolos establecidos la hicieron desistir. A pesar de su renuncia al mundo del cine, Grace Kelly se adaptó a su nueva vida como princesa consorte de Mónaco. Junto a Rainiero, tuvieron tres hijos, Carolina, Estefanía y Alberto II de Mónaco. Aunque su transición fue difícil y estuvo marcada por la depresión y el aislamiento, cumplió el objetivo de los Grimaldi de atraer figuras importantes para crear lazos con el principado. El príncipe Rainiero mantuvo una postura inflexible con respecto a la carrera actoral de Grace después de su matrimonio, considerando que no era digna de una princesa. Por esta razón, no solo impidió que ella continuara actuando, sino que también prohibió la proyección de sus películas en Mónaco. Esta prohibición persistió durante muchos años, hasta que Alfred Hitchcock propuso a Grace un papel en Marnie y Rainiero finalmente lo autorizó. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a concretarse. Se dice que, en el fondo, Grace Kelly albergaba un profundo resentimiento hacia Hollywood. Aunque le dolía enormemente no poder continuar su carrera actoral, para ella ya no había ilusiones respecto a la industria del cine. De hecho, llegó a odiarla intensamente, describiéndola como una ciudad sin perdón. En sus palabras, Hollywood era un lugar donde abundaban las crisis nerviosas, el alcoholismo, la neurosis y la infelicidad. Una realidad que había observado de cerca durante su tiempo en la industria del cine. Desde el principio, la relación de Grace Kelly con los Grimaldi fue desgarradora. La dinastía la trató con desdén y desprecio, y su matrimonio con Rainiero tampoco fue un lecho de rosas. Rainiero demostraba ser gélido y desconsiderado, llegando incluso a humillarla públicamente en más de una ocasión. Nunca le brindó apoyo en sus iniciativas culturales, y cuando Grace incursionó en la creación de composiciones florales para adornar sus libros de poesía, él la menospreció cruelmente. Estos actos de desprecio y falta de apoyo contribuyeron a una relación profundamente tóxica. A pesar del desprecio ocasional y el rechazo de algunas auténticas princesas y aristócratas hacia ella por su origen como actriz estadounidense, Grace Kelly siempre mantuvo una dignidad que superaba a la de muchas de ellas. Nunca adoptó aires de superioridad ni se mostró caprichosa, y siempre mantuvo un sentido del humor encomiable. De hecho, revelaba su lado travieso de vez en cuando e incluso compartía pareados de humor verde bastante atrevidos. Sin embargo, no todas las aristócratas eran malvaditas, pues Grace Kelly y Victoria Eugenia de Battenberg, la reina de España, mantuvieron una cercana amistad a lo largo de los años. A diferencia de muchas aristócratas, la reina Victoria Eugenia era menos convencional, lo que facilitó su relación con la princesa Monegasca. Dado que vivían relativamente cerca, en Suiza, se encontraban con regularidad y la reina solía pasar largas temporadas en Mónaco, donde Grace la recibía con gran afecto y devoción. Hermes nombró un bolso en su honor. Durante su embarazo de la princesa Caroline en 1956, Grace Kelly fue fotografiada en numerosas ocasiones llevando consigo un elegante bolso de cuero fabricado por Hermes. Este bolso, conocido como saca de peches en ese momento, se convirtió en un accesorio distintivo y muy visible para la princesa. Aunque su propósito original era probablemente funcional, es decir, proteger su abdomen embarazado de las miradas indiscretas de los paparazzi, estas fotografías inadvertidamente catapultaron al bolso a la fama. Las imágenes de Grace Kelly luciendo el bolso durante su embarazo capturaron la imaginación del público y la prensa. La elegancia y el estilo innatos de la princesa hicieron que el bolso se asociara estrechamente con ella, convirtiéndolo en un símbolo de moda icónico. La prensa y los admiradores comenzaron a referirse al bolso como el bolso Kelly, en honor a la princesa que lo llevaba con tanta gracia y sofisticación. A partir de ese momento, el bolso Kelly se convirtió en un accesorio codiciado por mujeres de todo el mundo que admiraban el estilo impecable de Grace Kelly. Su asociación con la princesa consolidó su estatus como un ícono de la moda atemporal y elegante. La popularidad del bolso Kelly continúa hasta el día de hoy y sigue siendo uno de los artículos más emblemáticos y deseados de la marca Hermes. Fue amiga de Lady G. Muchos años después de su matrimonio, en 1981, Grace Kelly ofreció algunos consejos valiosos a otra joven que pronto se convertiría en princesa, Diana Spencer, quien acababa de comprometerse con el príncipe Carlos de Gales. Uno de los primeros eventos a los que asistió la pareja después de anunciar su compromiso fue un recital de poesía organizado por Chris en Londres. Diana, vestida de negro, un color reservado en la familia real para el luto, con un escote excesivamente pronunciado, se sintió incómoda y torpe. Grace intentó consolarla, diciéndole, no te preocupes, querida, solo harás que te sientas peor. La amistad entre Grace Kelly y Lady G fue un punto de conexión entre dos mujeres que compartían experiencias similares como figuras destacadas en la realeza. Una mujer bondadosa que hizo gran labor social. Después de convertirse en princesa consorte de Mónaco, Grace Kelly decidió dedicarse por completo a sus deberes como miembro de la realeza y a sus labores filantrópicas, dejando atrás su carrera como actriz. Entre sus roles más destacados se encontraba el de presidenta de la Cruz Roja de Mónaco, donde trabajó junto a su hermana Peggy Davis y su cuñada, la princesa Antonieta, quienes ocupaban cargos como vicepresidentas. Además, se involucró activamente como patrona de la Bando Coalition Children, un orfanato dirigido por la famosa Josephine Baker, donde organizaba una celebración navideña anual para los niños huérfanos de Mónaco. La princesa también desempeñó un papel importante como presidenta del Garden Club de Mónaco y como presidenta del comité organizador de la Fundación Internacional de las Artes. Mantuvo su conexión con Estados Unidos al conservar su ciudadanía estadounidense junto con la Monegasca. Además de sus responsabilidades en Mónaco, Grace también se preocupaba por asuntos globales, especialmente relacionados con el bienestar de los niños. En 1963, tras presenciar la difícil situación de los niños vietnamitas, fundó Amade Mondiale, una organización sin fines de lucro reconocida por la ONU. Amade Mondiale es una ONG que aún existe. Se dedica a promover y proteger la moral, la integridad física y el bienestar espiritual de los niños en todo el mundo, sin importar su raza, nacionalidad o religión. La organización tiene sucursales cooperativas en Europa, Asia, América del Sur y África y conserva el estatus consultivo ante UNICEF, la UNESCO y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así como el estatus participativo ante el Consejo de Europa. La Princesa Grace de Mónaco desempeñó un papel activo en el fomento de las instituciones artísticas en Mónaco y en el apoyo a los artesanos locales. En 1964, fundó la Fundación Princesa Grace con el objetivo de respaldar a los artistas locales y promover las artes en el Principado. Además, en 1975, ayudó a establecer la Academia Princess Grace, la escuela residente del Ballet de Monte Carlo, con el fin de promover la danza y la formación artística en la región. Además de su dedicación al arte, la Princesa Grace también se involucró en causas relacionadas con la maternidad y la salud infantil. En 1965, aceptó ser miembro honorario de la Leche League, un grupo de apoyo madre a madre centrado en la lactancia materna. Como defensora de la lactancia materna, Grace habló en la conferencia de 1971 de la Leche League en Chicago, donde se dirigió a una audiencia de madres, padres y bebés sobre los beneficios de la lactancia materna. Ella misma alimentó a sus tres hijos de esta manera. La Princesa también se destacó por su compromiso con la preservación del patrimonio arquitectónico del Principado de Mónaco, particularmente de la época Belle Epoque. Organizó una semana americana anual en Mónaco, donde se celebraban actividades como juegos de béisbol y degustaciones de helado, y el palacio también albergaba anualmente el Día de Acción de Gracias estadounidense. A lo largo de su vida, la Princesa Grace continuó recibiendo varias ofertas para regresar al mundo del cine, pero eligió centrarse en sus deberes reales y en sus intereses personales. Rechazó roles en películas como Marnie de Alfred Hitchcock debido a la protesta pública en Mónaco. Sin embargo, en la década de 1970, regresó brevemente a las artes, participando en lecturas de poesía en el escenario y narrando documentales para la televisión. Además de sus actividades artísticas y benéficas, la princesa se unió a la junta directiva de 20th Century Fox Film Corporation en 1976, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en hacerlo. Publicó un libro sobre su amor por las flores en 1980, titulado Mi Libro de Flores, y colaboró con la marca de ropa de Cam Spring Might en la década de 1980, donando las regalías a organizaciones benéficas. Su dedicación a causas artísticas y humanitarias la convirtió en un símbolo de elegancia y altruismo. Su trágico fallecimiento Aunque Rainieros siempre se opuso a que Grace volviera a los escenarios, en sus últimos años colaboraron en una película independiente llamada Rearranjet, que representaba su intento de regresar discretamente al cine. Sin embargo, la película nunca fue vista en público, debido al trágico incidente del 13 de septiembre de 1982, que marcó el final prematuro de la vida de la princesa Grace de Mónaco. Mientras conducía de regreso a Mónaco desde su casa de campo en Roquejo, Grace sufrió una leve hemorragia cerebral, lo que resultó en la pérdida del control de su automóvil, un rover P6 3500 de 1972. El vehículo se salió de la carretera empinada y bajó por la ladera de la montaña, una caída de 120 pies o 37 metros. Su hija adolescente Stephanie, quien estaba en el asiento del pasajero, intentó en vano recuperar el control del automóvil. Milagrosamente, ninguna de las dos falleció en el acto, aunque llegaron en coma al hospital. Grace fue rápidamente trasladada al hospital de Mónaco, donde se le diagnosticaron lesiones graves en el cerebro y el tórax, así como una fractura de fémur, aunque inicialmente se esperaba una recuperación completa. Una segunda hemorragia cerebral más grave ocurrió mientras estaba en el hospital. Ante la falta de posibilidades de recuperación, su esposo, el príncipe Rainiero, tomó la difícil decisión de desconectar su soporte vital. Grace falleció la noche siguiente, el 14 de septiembre de 1982, a las 10 y 55 de la noche. La hija de Grace, Stephanie, también sufrió lesiones en el accidente, incluida una ligera conmoción cerebral y una pequeña fractura en una vértebra cervical, lo que la dejó incapacitada para asistir al funeral de su madre. El funeral de la princesa Grace tuvo lugar en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada en Mónaco-Ville el 18 de septiembre de 1982. Después de una misa de requiem, fue enterrada en la bóveda de la familia Grimaldi. El evento contó con la presencia de más de 400 personas, incluidas personalidades destacadas como Cary Grant, Nancy Reagan, Danielle Mitterrand, la emperatriz Farah de Irán, Diana, princesa de Gales y entre otros. Tras la muerte de Grace, su esposo, el príncipe Rainiero, decidió no volver a casarse. Aunque su matrimonio fue tumultuoso y vivieron casi en separación, con ella pasando la mayor parte del tiempo en París mientras sus hijos estudiaban allí, Rainiero experimentó un profundo dolor por su fallecimiento y optó por no contraer nuevas nupcias. Dejó por escrito su deseo de ser enterrado junto a ella tras su propio fallecimiento en 2005. En fin, se puede decir que la vida de Grace Kelly nos recuerda que el verdadero brillo no reside únicamente en el escenario o en la pantalla, sino en la capacidad de trascender roles y encarnar la autenticidad en cada faceta de la existencia. Su transición de la fama de Howard a la realeza de Mónaco es un testimonio de cómo el amor, la elegancia y la dedicación pueden convertirse en un legado perdurable. Su gracia, su compromiso con el servicio y su tenacidad en la búsqueda de la excelencia son un faro de inspiración, recordándonos que cada momento de la vida es una oportunidad para brillar con luz propia y dejar una huella imborrable en el mundo.